Qué horror, ¿seremos Somalia o queremos acercarnos a Somalia lo más rápido posible? Hoy día, víspera de Navidad, aislaron a la ciudad de Cuenca por vía aérea. Eso es un horror. ¿Por qué? Porque se les ocurrió hacer un ensayo de una crisis de incendio, cierran el aeropuerto para hacer este ensayo. Y dentro de este ensayo hay un accidente porque creo que una motobomba choca con otra en la pista y total se queda aislada la ciudad de Cuenca, absolutamente aislada hasta las 7 de la noche. ¿A quién se le ocurre hacer un tema de esa categoría una semana antes de Navidad? ¿A quién se le ocurre en una jornada de viernes previo a un fin de semana que es importante para la movilidad de la tercera ciudad del país con las otras ciudades? Este tipo de cosas son consecuencias de que no existe aquí una planificación realmente que justifique el mejorar el nivel de vida de la gente y no perjudicarlo. Aquí son héroes, somos héroes y esta es la ley de la selva. Espero que sea corregido y que la gente que se perjudicó reclame porque este perjuicio tiene que pagarlo a alguien.